buenas aquí estamos sacando un pequeño vídeo a la luna de nuevo hoy es jueves mayo 19 del 2016 estamos en vivo de parzon y jesse pequeño videito para todos mis seguidores estos vídeos se llaman abriendo ojos para aquello que lo tienen cerrado así que ya ustedes saben aquí estamos cuando el que podemos encontrar problema con el control todavía pero ahí vamos y el color nuevo color diferente pero no me gusta como quedó o es y nos arreglamos como citó ok vamos a ver qué pasa